Oigan, y hablando de actualizaciones, pues vamos con esto porque al fin, el pasado viernes, después de cuatro años de proceso legal, Pablo Lai recibió su sentencia por el homicidio involuntario del ciudadano Juan Ricardo Hernández. En dicha audiencia pudieron escucharse todas las voces, la de Pablo, la de su familia y la de sus seres queridos de la víctima. Aquí tenemos la nota. Que mi viejito se le haga justicia. Estoy muy orgullosa de ti, Pablo. Solo a tu cuerpo más sincera. Fue en marzo del 2019 cuando la vida de dos familias dio un giro de 180 grados, luego de que el actor Pablo Lai golpeara a un adulto de la tercera edad en Miami, Florida, quien falleció días después, por lo que una jueza de Estados Unidos lo condenó este fin de semana a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional. Por lo tanto, la Corte sentencia al señor Lai a un periodo de cinco años en prisión estatal, seguido por un periodo de ocho años de libertad condicional. El señor Lai tendrá que someterse a clases, tomar clases de resolución de conflictos y manejo de la ira. También se le va a requerir al señor Lai que preste 100 horas de servicio comunitario. Y señor Lai, usted tiene derecho a apelar la sentencia de la Corte. Tiene 30 días para presentar una apelación. Durante el juicio, la viuda de Ricardo Hernández exigió justicia tras la muerte de su esposo. No era su intención de matarlo, pero en un segundo pasan las cosas y todo acto tiene sus consecuencias. Le pido a Dios que nos dé fuerza, ambas familias, para soportar este dolor. Y por eso quiero que mi viejito se le haga justicia. Mientras que Ana Araujo, esposa de Pablo, lamentó lo sucedido rompiendo en llanto al dedicarle unas palabras al actor mexicano. Pablo, los niños y yo solo sabemos lo que vivimos y el miedo que físicamente sentimos en el cuerpo cuando todo esto ocurrió. Y quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo. Porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te define como persona. Pero no todos pueden ver lo que yo he visto. Finalmente, Pablo pidió disculpas a la familia de don Ricardo, asegurando que no ha dejado de pensar un solo día en lo sucedido aquel mes de marzo del 2019. Esto es el resultado de algo que se ha quedado conmigo y que está conmigo siempre. Cuando voy a dormir, nadie habría querido que esto ocurriera. Y nadie quiere una cosa como esta. Se puede perder una vida, algo que afecta drástica en cuestión de segundos con un puño. ¿Qué puedo decir de lo ocurrido? Nos ha tocado, señora Mercedes, todos. Lo siento. Realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. La escuela de su culpa más sincera que ha ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón. Lo siento mucho. Y tiene que escuchar esto porque hubo una confusión muy importante con respecto a la sentencia de Pablo. ¿Por qué? Bueno, pues al decir que se consideraría el tiempo que estuvo bajo custodia, estamos hablando de casi o más de cuatro años, los medios entendimos, inferimos, que se trataba de los cuatro años que estuvo bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la asistente de la jueza, Marisa Tinkler, estamos hablando de la jueza Marisa Tinkler Méndez, lo dejó claro, en exclusiva y de primera mano. Es muy chido. Lo único que le están dando al favor es los tres meses que tiene en la prisión. Lo que estuvo como arresto domiciliario no se cuenta. Entonces, lo que yo debería informar es que tendrá que purgar en prisión cuatro años y nueve meses. ¿Él tendrá permiso de trabajar cuando tenga libertad condicional? No, no, no lo creo porque él no tiene papeles para quedarse aquí. Pero eso sería un problema del gobierno federal. ¿Sería posible que lo deportaran? Sí, muy posible. Es decir que terminando su tiempo en prisión es probable que purgue él, el que lo deporten. ¿Y cómo sería entonces la libertad condicional? ¿Tendría que firmar en México? Esos detalles no los tengo, ya son logísticas de los abogados que no le pudiera decir hasta más adelante que ellos lo hagan en récord público o se lo pongan enfrente a la jueza, pero hasta ahora no tenemos nada. ¿La familia de la víctima tiene el recurso de apelar? Porque ellos pedían más tiempo. No, lo que van a apelar es la defensa. ¿En cuánto tiempo podríamos saber el argumento de la defensa para una apelación? Mira, ellos dijeron el mismo viernes que llegan a someter a esta apelación. Tienen 45 días para hacer esto, eso tienen que hacerlo en cualquier momento de ahorita a 45 días. Muchas gracias. Esta información de la oficina de la jueza Marisa Tito. Oye, pero además felicidades muy atinadas y correctas sus preguntas. O sea, lo que tenías que preguntar. Gracias. Pero la duda que me asalta es de qué va a vivir si tiene cuatro años sin poder trabajar este cuate. Ok, cometió un grave error, un homicidio involuntario, pero tiene que vivir, tiene que mantener a sus hijos. Sí, pero que atinada la información, porque justamente se hablaba de este crédito que le otorgaban las autoridades en cuanto al tiempo. Sin embargo, el tiempo son solamente los meses ya en prisión, que son tres. No tiene nada que ver con el tiempo en arresto domiciliario. Entonces, ahí cambia totalmente la historia. Exactamente, cuatro años, nueve meses, que es un demonial de tiempo. Exactamente, y sí, hay muchas dudas al respecto. Obviamente nos da una claridad esta entrevista que tú realizas, Aris, y como dice Gustavo, con preguntas muy certeras.